En el oriente del país ha surgido la iniciativa de crear un nuevo sindicato para el sector educación denominada Asociación de Maestros Activos de la Zona Oriental de El Salvador con la cual se pretende gestionar mayores y mejores prestaciones para los docentes. Dado que Andes 21 de junio, Bases Magisteriales, Semiduco y todas las organizaciones que están hasta este momento no han hecho nada por el magisterio a nivel nacional. Si vemos Andes se convirtió en el brazo derecho de las gremiales del FMLN, Partido de Gobierno. Bases Magisteriales antaño era de arena y así podemos ir mencionando cada una de estas gremiales pero que no venimos a hablar de las gremiales existentes, sino de la creación de una nueva gremial que defienda los intereses del Magisterio Nacional y especialmente de la zona oriental. Los docentes que han tomado la iniciativa de la creación de la asociación dicen estar descontentos con las irregularidades que presentan los sindicatos ya existentes. Si nosotros vamos a pasar consulta a Bienestar Magisterial, al Policlínico, vamos a ver que hay banner donde la actual administración se ha ufanado diciendo que ha comprado seis inmuebles en las playas pero no vemos un inmueble que diga que es el Policlínico o que es el hospital que van a construir para nosotros. El objetivo es organizar el sector educación para responder a las nuevas exigencias que el gremio presenta para lo cual hacen el llamado a los docentes a integrarse al proceso de conformación legal del sindicato. Es el primer paso que va a dar este domingo 17 de marzo a las 9 de la mañana tenemos la primera asamblea general donde era el Colegio Politécnico Salarrué donde funcionó la Basilio Blandón hace dos años del Policlínico unas 3, 4 cuadras al Poniente después del torno mecánico La Merced entonces ahí vamos a recibir a todos los compañeros maestros y maestras de la zona oriental todo aquel compañero a nivel nacional que se quiera sumar a este esfuerzo porque es importante hoy que nosotros podamos defendernos nosotros mismos ya Andes, hoy Andes empieza a trabajar pero 10 años que estuvo en el gobierno no hizo nada por nosotros inclusive Montano que es el secretario general se ufanó diciendo que cuando hizo pacto con Hugo se ufanó diciendo que el gobierno nos había aumentado el 20% de nuestro salario donde no sé La nueva gremial magisterial está confiada en recibir el respaldo del próximo gobierno central Cuando Nayib Bukele vino a Jiquilisco yo le entregué en forma personal 49 propuestas 4 de ellas están en el plan Cuscatlán Ahora el equipo de trabajo con el que yo ando tiene o tenemos alrededor de 52 propuestas propuestas que no se han trabajado solo con mi persona o gente particular Si no puedo citar compañeros del trío trabajaron tres propuestas en una capacitación Al parecer una de ellas ya fue presentada no sé ni cómo ni por qué como pieza de correspondencia por uno de los partidos políticos que están en la asamblea y es la de que nosotros nos quedemos en bienestar magisterial cuando nosotros nos jubilemos entonces no andamos tan alejados de la realidad Lo que sí es importante al tener organizada esta gremial vamos a trabajar por el magisterio en general Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade En lo que va del año los casos de enfermedades transmitidas por el Sancudo no han sido causa de alerta para las autoridades de salud en Usulután aunque sí han registrado casos sospechosos en diferentes sectores del departamento Ahorita solo íbamos 19 casos sospechosos de dengue entre los cuales también tenemos dos de dengue grave pero estos solo están a nivel de sospecha por la sintomatología que el ojo médico identifica o sea que el caso de dengue quien lo determina es el médico entonces ahorita solo tenemos 19 casos a nivel de departamento hasta esta semana recién pasada tenemos dos casos de chica y dos casos de zika Pero esta tendencia no hace que bajen la guardia por lo que constantemente realizan jornadas de fumigación abatización y concientización de la población a fin de erradicar los criaderos de Sancudos Pero sí tenemos el cuidado porque sabemos que la circulación viral siempre está porque el dengue pues ha estado con nosotros todo el tiempo no así el caso de chica y zika que son enfermedades que aparecieron posteriormente y que desde allá de 2014-2015 que hubieron grandes cantidades de casos de chikungunya ya a esta fecha ya pues prácticamente no tenemos mayor cantidad de casos es una patología que ha ido disminuyendo poco a poco entonces en cuanto al dengue pues no tenemos afectación mayor ¿verdad? porque han aparecido casos en municipios como por ejemplo de Jiquilisco, Santiago de María tenemos en Jucuapa, tenemos en El Triunfo, en diferentes lugares no tenemos focalizado así digamos están apareciendo casos de un solo lugar pero todos estos casos nosotros les estamos dando atención a través de hacer acciones y actividades de control La mayoría de los casos sospechosos registrados son en niños menores de 5 años de edad según los estudios que han realizado al menos 12 casas de cada 100 tienen larvas es decir que existe el riesgo que se conviertan en Sancudos y puedan transmitir enfermedades a sus habitantes o vecinos la meta para el sector salud es reducir hasta un 4% los criaderos de Sancudos informó para Noticieros Usazos Arnoldo Andrade Tienes problemas en las vías urinarias cálculos en los riñones vejiga o en la próstata aquí está la solución doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña cirujano urólogo especialista en infección de vías urinarias cálculos en los riñones vejiga uréteres cáncer de riñón vejiga y próstata enfermedades de transmisión sexual cirugía de cálculo y próstata con o sin herida etcétera ya no pierda más tiempo y dinero venga y consulte con su especialista estamos ubicados en calle doctor Federico Penado y séptima avenida norte número 44 barrio La Mercedo Zulután llámenos 2624 7205 clínica número 2 hospital San Francisco avenida Roosevelt número 401 local 24 tercer nivel llámenos 2645 2924 clínica urológica doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas cirujano urólogo claya S.A.D.C.B. asesoría integral a Pymes atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez somos especialistas en contabilidad auditoría financiera fiscal interna gubernamental sistemas informáticos planilla de seguro y AFP inscripción en alcaldía trámites en registro de comercio legalización de sistema contable actualización de contabilidad asesoría financiera y tributaria estamos ubicados en segunda avenida norte número 25B ciudad de Usulután llámanos al teléfono 26 24 79 60 o a nuestro correo contadores punto claya arroba gmail punto com búscanos en facebook como claya S.A.D.C.B. el mejor sabor y variedad en platillo solo en el coche bomba costilla de cerdo carne a la plancha tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer por supuesto seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado y si vas de paso te atendemos con autoservicio con la mayor amabilidad el coche bomba ubicados frente a gasolinera Puma salida San Salvador sabor y confort solo en el coche bomba el coche del sabor los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en el país no serán incluidos en la nueva ley de reconciliación nacional que busca aprobar la asamblea legislativa así lo acordaron los diputados que conforman la comisión ad hoc que estudia las implicaciones del fallo de la corte suprema de justicia que declaró a la ley de amnistía inconstitucional esa es nuestra reflexión una amnistía no puede abarcar no puede beneficiar lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos derechos a la información para el FMLN es importante que se esclarezcan las violaciones a los derechos humanos y se garantice a los afectados el acceso a la justicia en el campo de los procesos penales se reconocen que las víctimas de delitos cuentan por lo menos con cinco derechos fundamentales concretos se firma un documento la comisión ad hoc también acordó que la propuesta hecha por el diputado Rodolfo Parker será la que se utilice como base para la nueva ley esta comisión ad hoc que analiza una nueva amnistía continuará su trabajo la próxima semana aunque esta propuesta de ley ya ha sido cuestionada por organismos internacionales Gerardo Hurtado Telenoticias 21 para el IDUCA la orden de la Cámara Tercera de lo Penal para que se juzgue a los supuestos actores intelectuales de la muerte de los padres jesuitas en 1989 es un motivo de esperanza y justicia es un motivo para hacer funcionar la institucionalidad del país sin embargo la contraparte tiene otra visión del caso para el defensor de dos supuestos responsables intelectuales del asesinato de los padres jesuitas la justicia está mandando un mal mensaje es más considera que hay que esperar que se legible en materia de justicia restaurativa opinión que no es compartida por el IDUCA y mientras no exista lo que se denomina el sistema integrado de verdad justicia perdón reparación y garantías de no repetición yo creo que el sistema de justicia penal debe de abstenerse de seguir conociendo de cualquier caso y en cualquier caso las víctimas son las que deciden es más el representante del IDUCA es de la idea que este caso se tiene que reabrir porque ya no hay espacio para acciones dilatorias yo ya no queda ningún otro recurso posible si nosotros nos propusiéramos podemos trabar este caso por dos o tres años en los próximos días el juzgado tercero de paz que ventila el caso deberá fijar la fecha para la audiencia inicial Ángel Iraeta Telenoticia 21 una de las entrevistadas es la actual procuradora general de la república Sonia Elizabeth Cortés de Madrid y que además es magistrada suplente de la sala de lo civil de la corte suprema de justicia Madrid busca un cuarto periodo al frente de esa institución y acepta que deben realizarse más cambios que mejoren la atención que brinda la procuraduría general de la república la reelección la reelección y dice que no podrá y dice que no podrá ser electa no que no pueda participar eso quiere decir que si existe la correlación para que ella pudiera ser electa ella tendría que haber renunciado antes de que se celebre esa elección para poder cumplir con la ley ella no puede ser electa y renunciar después este proceso de selección dijeron los diputados se ha caracterizado por un alto nivel de propuestas por parte de los que buscan ser electos en el cargo la procuraduría general de la república tiene como propósito fundamental velar por la defensa jurídica y gratuita de las familias salvadoreñas especialmente de los menores de edad y adultos mayores la nueva procuradora o procurador general de la república deberá ser juramentado el próximo 14 de abril en la asamblea legislativa Gerardo Hurtado Telenoticias 21 Centro Médico Usuluteco a sus órdenes en la hospitalización con todas las especialidades de la medicina somos los únicos en contar con equipo moderno de la parascopía además de sala de operaciones completamente equipadas laboratorio servicio de ambulancia para el traslado de nuestros pacientes y amplio parqueo con atención las 24 horas del día bajo el cuidado de médicos especialistas y enfermeras altamente capacitadas estamos ubicados sobre la primera calle oriente número 17 Centro Médico Usuluteco capacidad honestidad experiencia y precios justos Claya S.A.D.C.B. Asesoría Integral Apines atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez Somos especialistas en contabilidad auditoría financiera fiscal interna gubernamental sistemas informáticos planilla de seguro y AFP inscripción en alcaldía trámites en registro de comercio legalización de sistema contable actualización de contabilidad asesoría financiera y tributaria estamos ubicados en segunda avenida norte número 25B ciudad de Usulután llámanos al teléfono 26 24 79 60 o a nuestro correo contadores punto claya arroba gmail punto com búscanos en facebook como Claya S.A.D.C.B. ¿Tienes problemas en las vías urinarias? Cálculos en los riñones vejiga o en la próstata aquí está la solución doctor Luis Gerardo Bernabel Caña cirujano urólogo especialista en infección de vías urinarias cálculos en los riñones vejiga uréteres cáncer de riñón vejiga y próstata enfermedades de transmisión sexual cirugía de cálculo y próstata con o sin herida etcétera ya no pierda más tiempo y dinero venga y consulte con su especialista estamos ubicados en calle doctor Federico Penado y séptima avenida norte número 44 barrio la merced de Usulután llámenos 26 24 72 05 clínica número 2 hospital San Francisco avenida ruzbel número 401 local 24 tercer nivel llámenos 26 45 29 24 clínica urológica doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas cirujano urólogo el mercado número 5 de Usulután se ha convertido en la plaza de los emprendedores donde comerciantes han asumido el reto de establecer sus negocios como una nueva opción donde la población pueda realizar sus compras en instalaciones de calidad y con parqueo y hacerles una invitación a todos los surutecos que nos visiten que nos apoyen a la plaza comercial los emprendedores nosotros tenemos prácticamente ya un año de estar en estas instalaciones no ha sido fácil pero tampoco imposible para seguir adelante nosotros estamos haciendo eventos los días viernes que iniciamos el 3 de agosto del 2018 y continuamos todavía desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche delectando con una variedad de platillos típicos para que vengan y nos visiten nos acompañen nos apoyen estamos dentro de las instalaciones del lunes al sábado desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde este mercado fue construido con la visión de descongestionar el comercio que ha colapsado algunas calles de la ciudad de Usuluteca sin embargo ningún gobierno municipal ha logrado reubicar a los vendedores en dicha plaza aún hay puestos disponibles hay más de más de casi casi 200 puestos que los queremos ir entregando en la medida poco a poco vayan viniendo estos emprendedores pero cerca de 140 150 se van a entregar a nuevos emprendedores para que darle vida al mercado y en un segundo de etapa a los una fase de reordenamiento a aquellas personas que van a ser movidas de algunas calles céntricas de Usuluteca para darle un local aquí y puedan seguir trabajando pero ya realmente funcionando el mercado entonces es el esfuerzo que seguimos intentando con la directiva con los mismos emprendedores que se nos den los espacios efectivamente la alcaldía que no se nos siga bloqueando para que vengan muchos más emprendedores el comercio el comercio informal es el que mayores problemas ha causado a lo largo de los últimos años pues al municipio llegan vendedores de otros departamentos a ofertar sus productos sin respetar las zonas que no han sido destinadas para tal fin ahora solo resta esperar que las regulaciones comerciales sean aplicadas y que tomen conciencia de sumarse al reto de fortalecer la plaza de los emprendedores informó para noticiero suceso En años anteriores estudiar significaba un reto para muchos debido a que no se contaba con los recursos necesarios para ir a la escuela hoy la realidad ha cambiado gracias al apoyo central las y los estudiantes reciben paquetes escolares que facilitan el acceso a la educación una de las instituciones educativas beneficiadas es el centro escolar Jacqueline Kennedy de Nueva Granada donde actualmente se realiza la entrega del calzado escolar porque antes lo que incluso antes era todo más difícil no podíamos no alcanzaban nuestros padres muchas veces a que nosotros pudiéramos venir bien calzados a la escuela era más difícil porque este como se llama no no teníamos como o sea íbamos hasta descalzos por decirlo desde la escuela o en una bolsita se llevaban uno o dos cuadernos porque no se gustaban para más y pues el uniforme antes era de particular prácticamente que los niños iban y los aceptaban así por la por se puede decir que por lo que no tenían pues como comprar uniforme los padres de familia son conscientes de que esta ayuda ha venido a aliviar el bolsillo de los hogares y contribuye también al rendimiento académico pues ahora es un beneficio para todas las madres más que todo las que son solteras verdad porque les ayuda un poco al bolsillo pues una gran ayuda porque anteriormente este beneficio no existía cuando nos tocaba nosotros estudiar nos tocaba que venir con nuestros zapatitos viejitos y ahora nuestros hijos gozan de tener esta bendición de recibir sus zapatos para el director del centro educativo nos manifestó que la entrega se realizó en el periodo estipulado por el ministerio de educación más de 413 estudiantes acá en nuestro centro educativo el proveedor de este rubro se ha hecho presente en los tiempos indicados según lo que es el contrato lo que es la orden de inicio y la notificación de orden de inicio así que estamos bien y estamos pues ya recibiendo lo que es este beneficio que contribuye también así al bienestar económico de las familias acá en nuestro centro educativo y por supuesto acá en Nueva Granada la inversión en entrega de zapatos ronda los 18 millones de dólares beneficiando a nivel nacional a una población estudiantil de 1.3 millones el mejor sabor y variedad en platillos solo en el coche bomba costilla de cerdo carne a la plancha tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer por supuesto seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado y si vas de paso te atendemos con autoservicio con la mayor amabilidad el coche bomba ubicados frente a gasolinera Puma salida San Salvador sabor y confort solo en el coche bomba el coche del sabor centro médico usuruteco a sus órdenes en la hospitalización con todas las especialidades de la medicina somos los únicos en contar con equipo moderno de la parascopía además de sala de operaciones completamente equipadas laboratorio servicio de ambulancia para el traslado de nuestros pacientes y amplio parqueo con atención las 24 horas del día bajo el cuidado de médicos especialistas y enfermeras altamente capacitadas estamos ubicados sobre la primera calle oriente número 17 centro médico usuruteco capacidad honestidad experiencia y precios justos claya s a de cd asesoría integral a pymes atendido por el licenciado marlon rafael claros vázquez somos especialistas en contabilidad auditoría financiera fiscal interna gubernamental sistemas informáticos planilla de seguro y afp inscripción en alcaldía trámites en registro de comercio legalización de sistema contable actualización de contabilidad asesoría financiera y tributaria estamos ubicados en segunda avenida norte número 25 b ciudad de usulután llámanos al teléfono 26 24 79 60 o a nuestro correo contadores punto claya arroba gmail punto com búscanos en facebook como claya s a de cd luego de distintas opiniones escritas en redes sociales donde se manifestaba que en el hospital nacional de la unión los niños de pediatría sufrían picaduras de hormigas consultamos la opinión del director de estenosocomio doctor edwin alfaro quien manifestó lo siguiente este problema también nosotros lo investigamos y lo encontramos en las redes sociales pero ahí comenzamos a investigar y en pediatría hemos hecho una revisión exhaustiva nosotros tenemos parte de saneamiento ambiental tenemos un inspector en la institución el cual ha hecho una revisión y no ha encontrado indicios en el área de pediatría hemos estado revisando encontraron en un carrito que estaba afuera del área de obstetricia encontraron unas hormigas y se está revisando ver de donde son esas hormigas pero en pediatría no se ha encontrado ni adentro del área de maternidad del centro obstetricia tampoco se ha encontrado sino que se encontró en ese carrito y se está investigando están haciendo todas las averiguaciones a través de saneamiento ambiental del hospital aunque el personal de saneamiento ha realizado una búsqueda exhaustiva hasta el momento no se ha encontrado ninguna prueba de este inconveniente revisamos internamente las áreas y lo hemos encontrado ahorita andan buscando afuera para ver si es cierto o sea yo no puedo decir que si alguien fue picado por hormiga pero la denuncia la hemos identificado y por si fuera cierto pues hemos preguntado a los pacientes no tenemos ninguna aseveración de ningún paciente que diga que ha sido picado por hormiga pero estamos haciendo las investigaciones el líder también comentó que a través de un método se puede obtener información de primera mano al momento de que existe un percance en este establecimiento nosotros estamos en el sistema de atención al ciudadano en el SAC eso es algo nuevo que ha aparecido para que puedan hacer una denuncia atenciónaciudadano.gob.esb si mal no recuerdo dice la dirección si no yo se las hago llegar posteriormente cuál es la dirección del SAC donde puede poner la denuncia cualquier ciudadano y esa denuncia pasa a través de casa presidencial y yo tengo una cantidad de días cinco días para darle una respuesta este nuevo sistema ha permitido incrementar la cantidad de denuncias ciudadanas y con ello mejorar la atención a la población favorece en que la población ya no tenga miedo cuando hay algunos abusos de que no se han atendido algún paciente abusos de algunas partes médicas que no quieren atender a los usuarios y que todos tengamos el mismo derecho la idea es que todos acá somos iguales todos tenemos que ser atendidos iguales no pueden ser atropellados nuestros derechos ya existe una ley para los usuarios de los servicios de salud y entonces es de hacer velar esa ley en la cual cuáles son los derechos del paciente cuáles son los deberes del paciente ha beneficiado bastante porque la población ya tiene un lugar donde hacer una queja este dirigente aseguró estar plenamente comprometido con el bienestar de cada uno de sus usuarios y que ante cualquier vulneración a los derechos de estos tomará cartas en el asunto de inmediato los 26 alcaldes del departamento de morazán fueron convocados por gobernación para coordinar la distribución de paquetes alimenticios a familias de escasos recursos económicos que la secretaría de inclusión social ministerio de gobernación y casa presencial pues han establecido que es necesario aportar otra otra dotación de raciones de alimento a la población porque han venido gastando los inventarios que tienen ellos y es necesario reforzar eso en ese sentido es que la secretaría de inclusión social pues ha designado cuotas para morazán para todos los departamentos ¿verdad? en el caso de morazán pues andan ahí por unas 6.821 raciones unas 6.821 raciones eso significa que eso implica un compromiso logístico bastante fuerte porque ahora el paquete es un poco más integral pese a un poco más de quintal cada razón hay pueblos que han sido catalogados mediante censos como de media y alta extrema pobreza y el gobierno quiere que por lo menos unos 23 municipios reciban el beneficio si bueno recibimos la notificación de esta reunión ¿verdad? y siempre como alcaldesa pues interesada por el bienestar de la población sabiendo de que en nuestro municipio también hay personas que necesitan ¿verdad? y que bueno que se ha tomado esta iniciativa ¿verdad? de coordinar con nosotros como alcaldes nosotros hicimos un censo en ese momento ¿verdad? porque se activaron la emergencia ¿verdad? la protección civil la comisión municipal de protección civil obedeciendo la orden de la gobernación ¿verdad? nosotros levantamos el censo aproximadamente unos 400 paquetes ¿verdad? para los productores que han perdido las cosechas algunos alcaldes consideran que el gobierno carece de datos fehacientes sobre la cantidad de familias que padecen de pobreza a la que hay que ponerle atención como vía San Carlos bien de igual forma pues yo creo que cada municipio tiene sus necesidades y de hecho nos han invitado a través de la gobernación a esta reunión en la cual pues quizás se va a coordinar más que todo dice la invitación acerca de los paquetes alimenticios no sé si se está hablando de paquetes agrícolas o de algún apoyo que irán a dar a alguna familia de escasos recursos y claro pues como cualquier otro municipio San Carlos pues hay una gran necesidad grande y se hace bien coordinado se hace bien adecuado la selección pues yo creo que bienvenido será cualquier apoyo que venga aún no hay fecha de entrega de los paquetes alimenticios que contiene granos básicos y aceite valorado en unos 100 dólares mencionó el gobernador Tienes problemas en las vías urinarias cálculos en los riñones vejiga o en la próstata aquí está la solución doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña cirujano urólogo especialista en infección de vías urinarias cálculos en los riñones vejiga uréteres cáncer de riñón vejiga y próstata enfermedades de transmisión sexual cirugía de cálculo y próstata con o sin herida etcétera ya no pierda más tiempo y dinero venga y consulte con su especialista estamos ubicados en calle doctor Federico Penado y séptima avenida norte número 44 barrio La Mercedes Usulután llámenos 2624 7205 clínica número 2 hospital San Francisco avenida Roosevelt número 401 local 24 tercer nivel llámenos 2645 2924 clínica urológica doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas cirujano urólogo centro médico usuluteco a sus órdenes en la hospitalización con todas las especialidades de la medicina somos los únicos en contar con equipo moderno de la parascopía además de sala de operaciones completamente equipadas laboratorio servicio de ambulancia para el traslado de nuestros pacientes y amplio parqueo con atención las 24 horas del día bajo el cuidado de médicos especialistas y enfermeras altamente capacitadas estamos ubicados sobre la primera calle oriente número 17 centro médico usuluteco capacidad honestidad experiencia y precios justos el mejor sabor y variedad en platillos solo en el coche bomba costilla de cerdo carne a la plancha tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer por supuesto seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado y si vas de paso te atendemos con autoservicio con la mayor amabilidad el coche bomba ubicados frente a gasolinera Puma salida San Salvador sabor y confort solo en el coche bomba el coche del sabor María Esperanza Elías de 40 años de edad era maestra de primer grado en el complejo educativo Hacienda Copapayo ubicada en el municipio de Armenia del departamento de Sonsonate ella murió luego de perder el control de su vehículo y cayera a un barranco en la carretera de Los Chorros según información de la división de tránsito de la policía nacional civil la conductora impactó contra un tubo de metal y luego cayó en el precipicio de unos 100 metros de profundidad donde la STO en conjunto a otras personas llegaron a movilizar el vehículo socorristas realizaron labores de rescate del cadáver para ser entregado a sus familiares el director del centro educativo dijo que la maestra se había desvelado durante el fin de semana ya que tenía a su hijo enfermo en un hospital de San Salvador yo me comuniqué con ella el día sábado porque ella llevó al hijo de ella al hospital San Rafael por una cuestión de salud que tenía pasó con él toda la noche cuidándolo el día domingo nos comunicamos con ella por última vez a las nueve y media de la mañana y me decía pues que quería estar cuidando a su hijo que incluso este día iba a venir a la escuela pero yo le decía a ella que si venía pues que se retirara a las tres para que pudiera desplazarse al hospital San Rafael nuevamente y podría estar con su único hijo que tenía este es el aula donde por once meses estuvo dando clases a niños de primer grado sus colegas maestros dicen que era una persona que desde que venía trataba de llevarse bien con todos y sobre todo enseñarle a los niños de una manera muy dinámica once docentes éramos con ella hoy solo quedamos diez entonces ella con los maestros mantuvo buenas relaciones humanas pues la profesora era prácticamente mamá y papá era soltera entonces dependía de ella el hijo y la mamá y son cuestiones que no son fáciles vaya en especial pues para la madre que queda y para el hijo la víctima reside en el cantón Tres Ceiba del municipio de Armenia en el departamento de Sonsonate debido al accidente de tránsito su cuerpo quedó irreconocible por las múltiples lesiones ocho sujetos fueron capturados durante diferentes procedimientos desarrollados el fin de semana dentro de estos se destacan tres casos de relevancia en el departamento de Sonsonate uno de estos ya estaba presentado en audiencia esta semana tuvimos una operatividad yo diría que excelente se procedió a la detención del señor Pablo Antonio Río Figueroa quien es un terrorista de la pandilla 18 sureño por una orden de captura por el delito de homicidio agravado asimismo se detuvo a Mario Antonio Coreas Mesa por posesión y tendencia a Hugo Alberto Solorza no Zúniga por limitación ilegal a la libre circulación y a José Santos Vázquez alias Santillo por el delito de violación en menor incapaz y otras detenciones que se realizaron en ese sentido también relacionados a droga y a violencia intrafamiliar la PNC pidió a la población que si reconoce alguno de estos sujetos que ha atentado contra la vida de alguien pueda denunciarlo en el 911 y cuando las personas vean el video y hay algún ofendido en la población suplicamos y le pedimos que ponga la denuncia respectiva para agregarlos a los diferentes procesos de las personas que se van a presentar este día los demás presentados están acusados de comercializar marihuana y limitación a la libre circulación en los próximos días estos sujetos capturados durante el fin de semana serán puestos a la orden del tribunal correspondiente sin embargo la policía nacional civil continuará con estos procesos para dar con el paradero de más sujetos que son requeridos por la justicia